El Agurinegro se llevó al cuarto 17 a 16 con aciertos de Barral y San Sotero en el 100 En el segundo cuarto, el trámite siguió siendo de lo más parejo Obras empujó con el goleo de San Sotero y Barral 7 puntos para cada uno mientras que Quilmes contó con el talento de Luca Vildosa quien anotó 11 en sus 14 tantos en el parcial y terminó la primera mitad con 4 de 5 triples Obras cerró mejor y se fue al descanso largo 41-39 arriba Obras y Quilmes continuaron palo a palo en el tercer cuarto La conexión Barral-Bortolín, este último llegó a los 12 puntos apareció para que El Agurinegro sacara 8 de luz 51-43, pero Quilmes siempre fue a la carga y emparejó la historia La velocidad y los puntos de Eric Floor rindieron sus frutos y Enzo Ruiz confirmó todo lo bueno que venía siendo en el partido Obras pudo sacar apenas 2 de ventaja, 58-56 Ya en el último cuarto, Obras mantuvo siempre una ventaja de 5 puntos gracias a la producción de Germán, responsable de dos triples claves y de Bortolín, de gran actuación en la pintura sobre todo en las caídas hacia el canasto Más allá de eso, Quilmes no se rindió y su remontada tuvo dos intérpretes Bildosa y Flor De hecho, Bildosa tuvo la última pelota de la noche para ganar pero el balón no quiso entrar Fue un triunfo muy sufrido de Obras que sigue sumando Para Obras, Bortolín sumó 16 puntos y 6 rebotes Germán 13 puntos, Horner 12 y 9 rebotes y Barral 11 y 9 asistencias Para Quilmes, la rompió Bildosa con 29 con 7 de 10 triples